Porque todo mundo lo ha visto, las redes sociales, incluso mi familia. Yo me di cuenta ayer y me estaban también por WhatsApp mandándome todo eso. Y aquí no me dice un primo mío, y aquí no comía frijoles, me decía ya qué pasó. Y yo le expliqué a mi primo y esto y esto. Pero yo sinceramente yo les pido perdón por lo que dije. Y humildemente he creado a mis hijos cuando no he tenido, y si he tenido tortilla, yo les he dado a mis hijos, mi hijo el mayor, a veces él se quita el pan para darme a mí, darme él a mí y a mis hijos. Yo salí de mi país para operar a mi nena. Yo lo único que operar a mi nena es si me quieren mandar para mi país, yo me voy. Pero yo sé que ya va operada. Eso es lo que quiero y yo les pido perdón de todo corazón.